Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, es bastante preocupante el panorama acá en el sector de Valladolid, en la localidad de Kennedy. Vamos a pedirle el favor a nuestro camarógrafo. En la cuadra que ustedes están viendo en pantalla, si bien algunos comercios a esta hora de la noche continúan abiertos al público, sin embargo, el panorama de la otra cara, o sea, la otra cara de la moneda de esta situación se encuentra a mi espalda. Son bastantes comercios que a esta hora ya se encuentran cerrados. Algunos de ellos tuvieron que cerrar hacia las 5, otros hacia las 6 y 7 de la noche, otros hace pocos minutos. Todo esto por cuenta de los mensajes que han recibido durante las últimas semanas, que los tiene trabajando bajo la zozobra. Pues son constantes los mensajes que están recibiendo, al parecer, por cuenta de esta banda criminal, los Satanás, donde tenemos un precedente, como usted muy bien lo mencionaba. En la madrugada de hoy tuvimos dos personas que resultaron asesinadas, al parecer, por cuenta de esta banda criminal, y cuatro más de ellos resultaron lesionadas. Pero este no ha sido el único caso que nosotros hemos reportado en nuestro sistema informativo. En varias emisiones le hemos hecho, le hemos puesto la lupa a esta situación acá en el sector de Valladolid. Ayer, precisamente, atendíamos la denuncia de un ciudadano, quienes nos relató la crítica situación que están pasando los comerciantes. Pero ahora lo invito a que revisemos las cifras del delito de extorsión. Un delito que ha tenido un aumento desde el 2019, porque para esa fecha se reportaban 916 casos. Sin embargo, en 2020 tuvo un aumento de 1.523 casos. En 2021 tuvo un aumento de 1.721 casos. En 2022 presentó una reducción reportando solamente 1.336 casos. Sin embargo, para 2023 volvió a aumentar este delito a 1.583 casos. Este reporte es entregado por la Secretaría de Seguridad con corte a enero de este año. Y para ese entonces se tenía un reporte de 126 casos. Pero recordemos que el alcalde, Carlos Fernando Galar, en ese primer balance, aseguró que el delito de la extorsión es uno de los delitos que ha tenido el mayor aumento durante este año. Con un aumento del 47%. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo acá en este sector de la ciudad? En el siguiente informe les contamos. Hacia la madrugada de este jueves, varios comerciantes en el sector de Valladolid, en la localidad de Kennedy, fueron atacados con arma de fuego por los hombres que ven en pantalla y que descienden de dos motocicletas. Dos de las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas y cuatro más resultaron lesionadas. Según las autoridades, los responsables del crimen serían los integrantes de la banda criminal Los Satanás, debido a las extorsiones que estarían recibiendo días antes del ataque. Iban a acabar con los empleados y con familiares. ¿Quién firmaba? ¿Qué decían? Los Satanás. Una situación que no es desconocida para las autoridades. En las últimas horas en nuestro sistema informativo, atendimos el llamado de un ciudadano en este punto de la ciudad, quien relató la crítica situación de los comerciantes del barrio Valladolid. Lo que sabemos es que, dependiendo la clase de negocio que se maneje, solicitan dentro de 20 millones de pesos hasta 20 mil o 15 mil pesos diarios. Es como lo que nosotros hemos evidenciado y hemos sabido que son las extorsiones. Este hecho se suma al atentado que recibió otro comerciante a mediados del mes de febrero de este año. Bajo la misma modalidad, en el mismo sector y a plena luz del día, hombres llegaron en motocicleta hasta su establecimiento comercial y le propinaron varios disparos. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, tuvo que cerrar su negocio debido a las amenazas que pasaron de un simple papel a los hechos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.